Se acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo' a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero Ahora enrola y lo prende, es panita del que vende Eh, tiene amarlo de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buenas, pero le gustan delincuentes Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Pa' la envidiosa, paz y amor Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey Va'n bunny, baby, baby Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó, pero Alópezé y ya sentía Que la noche no vivió, el destino venió Ya sé que venía Lo mismo que yo vi todavía No sé si la vida como es No sé si la vida como es No sé si la vida como es Al menos que no se venía Al menos que no es La vida como es Gracias.